El Mañanero presenta Las Deportivas Con Boletri Recibimos al cortado, Víctor Manuel Valga que está con nosotros, que bueno te pasó Boletri y que pasó, beso Manuel me dio una clave, y es verdad, como tú te afectas antes de venir para acá ¿Estás cortado ahí? Pues una cosita Estoy cortado, eso no importa No fue nadie que me dio El de la mina te va a llamar Ay no, eso no falla Pero yo tengo un dato para él ¿Qué tenemos Boletri? Tenemos algo serio, que está pasando Boletri, yo no te puedo corregir a ti Sí, claro No, a mí no, a Boletri si a mí no Yo voy a corregir a Luisín ¿Por qué? Date la vaina Quita la cámara, puto del diantre No le hagas un Es amplio con Boletri Luisín es un hombre que lleva amigos mucho Lo cometió Diablo, que falta vale ¿Que por qué hermano Luisín? Él dijo que el Che García Ayer en la televisión Ah, en Twitter En Twitter, sí Y en Twitter Seguimos con la sangre Que Nosotros tenemos un dirigente extranjero Que es el Che García Y yo le di Y yo me puse a buscar ayer Yo me puse a buscar ayer Y señores Oye, mi nieto muchacho El titular debe ser Boletri Corría Luisín Ay Dios Padre Jesús No te ríes Manolo Ay Dios Padre Tú vas a ver los datos que yo hago aquí Ay Dios, perdón Oye bien Manolo Oigan bien señores Todo lo que tú digas El culpable de Boletri No Ahora que tienen un dirigente brasileño Bien Que se llama el señor Gustavo De Conti Brasileño Una para Boletri Cero para Luisín No, no, no No lo enfrentamos No, no, no Está enfrentado ya No lo enfrentamos Esto tú no lo puedes evitar ya Estoy inevitable Está enfrentado Es mi jefe Se lo han conseguido Es tu jefe Pero cadera ¿No eres Alessandra o eres Alisa? Ustedes están escuchando De 2008 De 2008 Hasta la fecha de 2021 Brasil Sí Tenía un gol Que no era brasileño Ok Y funcionó para la selección Claro Sí Porque es que eso funciona Sí, pero Boletri ¿Y la selección de voleibol dominicana? ¿Tiene a un brasileño? Un cubano Un cubano Un cubano Y no, tiene como 10 años Con ese cubano Calladito Pero Boletri Señores Pasé justo con Luisín Él no dice que no funciona Él dice que a él De manera personal Le gustaría Que fuera un dominicano Pero no que no funcione Es que el primer El señor Manita Mercedes O John Domínguez Melvin López Son los tres capacitados Pero oye ¿Qué pasa con Melvin López? La pechera Eso que le dicen La práctica es a las 12 del día El que llega tarde es él No, no No, no, no ¿Qué vato que tenemos aquí? Yo era el tecate Lo que pasa Que los entrenadores Dominicanos No, no Norteamericanos Estranjeros No cogen cortes Oye Lo primero que Al Che García Nadie puede decir Yo le digo Vamos a Pedro A bebé A checha A conseguir Al señor Melvin López No lo llevan allá Lo cargan ellos mismos Pero me extraña Porque tú mismo has dicho Que una de las razones Del éxito de Offerman Es que le da loco Le permite beber Pero El béisbol Eso El béisbol Ahí no es deporte No, sí Es deporte Pero no funciona el béisbol El béisbol y el romano ¿Qué la gallera beben? Sí Pero los que pelean Ya le dije el dato de Brasil Ajá Boli, tú sabes quién es El entrenador de Canadá ¿Quién? Un americano Ni yo Ni Nusser De Canadá Ni Nusser, sí Sí, primero dijo un japonés Se le metió un japonés Ni yo ¿Te digo quién es El entrenador de Venezuela? ¿Quién? Un argentino Se llama Fernando Duró Qué bien estoy Qué bien Está muy bien Espérate Hoy vino con datos Ay, Luisín Luisín, te digo ¿Quién es el entrenador de México? Ajá Un argentino Ajá Diego Coco Por lo que pueden buscar ahí Ah, pero el argentino Están matando Pero tú eres un irresponsable ¿Por qué? Como siempre Eres un irresponsable ¿Por qué? Porque tú no dices Si Luisín tuvo o no La razón Al enfrentar A Ernesto Jerez A Ernesto Jerez Ay, tú no dices nada Cobarde Lo mío No es que es Fernando Luisín Lo mío Que Luisín se puede equivocar Como tú y yo y todo Y como te equivocas tú Todos los días aquí Que no la pegas No, no, no La pego siempre Es como la pegué hoy No, no Los datos que te dio Janssen Sigue Janssen 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 no sabe escribir Ay, ay, ay Cuidado Sigue te dando cariñito Sigue te dando cariñito Porque tú Un talibán Este es el talibán del deporte Tengo sangre Los libros que los pagamos nosotros por reír Señora Por 32 selecciones que hay Ahora para el mundial En agosto Oye este dato Nada más hay 12 Que tiene un dirigente de su país De 32 selecciones Dios me ayude Ya yo me puedo oír El diablo Ya yo me puedo oír Fíjate que tengo un dato aquí Dios me ayude Oigan, oigan El co De la selección de Egipto Tiene un español Y tiene un traductor De la selección de Egipto Ahora me volví loco Si yo me pongo aquí a calcular Es decir que Luisín El jueves en tu poca No, tú tienes que venir Tú tienes que venir Luisín El jueves si te sana Porque le toca a Raimundo Él no puede venir Muy bueno Raimundo Amigo tuyo Ya, ya, ya Oye no lo probó Este es malo Este es malo Ahí va Sabía que Raimundo es igualito Pero otro yo he aumentado ¿Cómo? Raimundo no sacaba cartera para nada Ni para pagar el mismo Velo ahí Sí Él es austero Señores Lo que hizo este muchacho Oye El Che García Si es dirigiendo a Argentina Tú no tienes que perder ese juego De nosotros No lo perdías Es decir que hay que darle valor A lo que nosotros tenemos Hay que dar los datos De que nosotros Tenemos que tener Un dirigente Extranjero Que respete Que se dedique En los jugadores Que los jugadores Que los jugadores Hagan cosas bien hechas Porque el jugador dominicano El jugador dominicano No respeta No le pone caso A los entrenadores aquí En baquebol Porque la pelota Hay unos diferentes Millonarios ahí El día entero Sentado El señor Manolo Sentado ahí Pero entonces Tú estás de acuerdo En lo que Yo he dicho Que estoy de acuerdo Y ustedes cometieron Esa pifia Yo he tenido que defender Este segmento Porque ustedes Lo han dejado caer El hecho de que El que tiene parado El segmento Aquí míralo De donde está sentado No digas No digas No digas Jansen no vino No pero Jansen Claro Jansen es el dueño El segmento Entonces Pero quien le está dando El sabor Jansen es dueño Lo que ha perjudicado Tú traído este tipo Envenenar el segmento Arrátralo Pero oye Me viene el asunto ¿Estás de acuerdo O no que los NBA Entren a último momento? Como yo entiendo Que está bien Yo estoy de acuerdo Perfecto Sigue vas bien Gracias a nuestros amigos De Refri Partes Aires acondicionados TGM La más alta eficiencia Energética Y el mejor precio Inverte TGM Con la garantía De Refri Partes Aires acondicionados TGM Eficiencia Calidad Y garantía Los NBA son Los Anthony Santos Cierran No puede pretender Que Anthony Santos Habla Y no cerra El más grande Me chocó algo ¿Qué te chocó? ¿Cómo es posible Que José Offerman Ganador como coach El año ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste ahora? Me fui para la pelota Se fue a dirigir a Venezuela Me chocó mucho eso Si hay una buena relación Con el ISEI Hay una buena relación Ganó con su equipo Adorado ¿Y para qué se fue Para Venezuela a dirigir? Padre no lo permita No dejes que la ira Me domine No permita Que la ira Muchachos Por favor Otra vez Vuelves a lo mismo No por lo que supone Dios no me escuchó Yo no quería irarme Mi amor Es que en otra temporada Él vuelve Cuando me hay Dios Yo no puedo así No me lo pongan al lado Por favor Cuídenme Yo soy un activo De este pro Dios Es verdad De la república Esto llegó No Espera No Espera ¿Y después de tener equipo? Ay Dios Calma No 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 Yo no me puedo levantar Tante pro Yo voy a venir aquí a las 8 Y tú vas a venir a las 7 ¿Para qué no nos encontramos Niño en pasillo? No lo saludemos No No me amos Ni nada O sea Mantengamos como Una reacción estrictamente profesional No Hablemonos por Twitter Por Twitter Por Twitter Hablemonos por ahí ¿Qué hago que dice el joven? Mi amor Es en otra temporada Es la temporada Que lo que se está jugando aquí Mariano en la liga venezolana ahora Y no te juzgues Y me chocó Porque se vea cabrón No añadió Pero estamos jugando aquí Cueli Exactamente Estamos jugando Por él no puede aguantarse A que llegue Oh 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 Búsqueda de Dios Coño ve a la iglesia Búsqueda de Dios Ve a la iglesia Él crendí Que diablo Te arrastre Te está dando mucho like En la lengua El diablo Tú estás poniendo a hablar cosas Tú estás hablando en lengua satánica Sí, sí Es verdad Porque mi amor Cueli Yo Oye Y yo no sé nada de deporte Pues yo tampoco sé Pero coño Tú estás ¿Qué te sientes? Nosotros no sabemos deporte Y tú abusas Ay Dios Ay Yo pensé Como que ¿Qué va? Señores Miren Ayer El domingo Vi la línea De los casinos ¿Quién va a la Serie Mundial? ¿Cómo que en la línea? ¿Y tan rápido eso qué? Ah pero ya pues tan todo ¿Tan temprano? Tan temprano Ah verdad Si hay una apuesta Que desde ahora Bueno yo soy un fenómeno Un fenómeno Un fenómeno O sea que desde ahora No Si tú has apuesta ahora Y tú dices Va a llegar Va a ser Mundial Por ejemplo Dice aquí El primer palé que ellos tienen Es Metro y Newton Si le metes 100 dólares A ese palé Te gana 25 25 mil dólares 25 mil dólares 25 mil dólares 25 dólares por cada 100 Para que vayan entendiendo Pero espérate Pero eso es a futuro Por eso Y jugarlo ahora Ah por lo Ah por tú no sabes lo que Y no te cuerdas El viejito que se ganó Que se yo cuantos mil dólares Por esa misma jugada Esa misma jugada El segundo palé Que más está la gente Va jugando El primero perdón fue Hilton Metro y Newton Ah pero oye Vole los metros Es por cierto Que por cierto Pásale ahí Gracias Cristal Te amamos Gracias Te amamos Cristal Que por cierto El opening day De los metros Fuera de Nueva York Es en Miami Y me invitaron para allá Y los invitaron En Miami En Miami Contra los Marlins Que O sea que Que podemos Puede ser que vayamos Al de Miami Y al del City Field El segundo palé Que ellos Que ellos Favoritos Para ir a la serie mundial Escuchen Ir a la serie mundial Es Dojel y Houston Dojel y Houston Si Tú metes 100 dólares Es que los dos equipos Se han armado muy bien Si metes 100 dólares Se gana 25 dólares Es un favorito No como que te metes 100 dólares Y te gana 25 Porque son favoritos Claro Son los que no te van a ganar Tú vas a ver ahora Tú vas a ver lo que viene Los tigres le meten 10 mil dólares Y por ahí El tercer equipo es Metro y Yankee Ah pero los Metro Ay 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 Bueno El cuarto El cuarto palé Dojel y Yankee El quinto San Diego y Houston El sexto Es Yankee y Padre también El séptimo Atlanta y Yankee El octavo Filadelfia ¿Qué lejos están los padres ahí? Están lejos Sí ¿Por qué? Están de quinto Bueno Los dominican padres Ellos creen que Houston Y los Yankee Y los me pueden ganar Y los metan también Se han armado bien A nivel de picheo Tienen a Chersel Y a este muchacho Bonetri Averíguenme después Y esta es una pregunta Que la dejo abierta Para el público La serie es más Rentable para la liga Ay Si serían Si serían Óyeme Atención La serie es más rentable Para la liga Si serían Que debe ser No Aguas 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 No 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 Pues cuando salgas del aire Te la pones Exacto pero tienes que dejarte la puerta por el trigo pero escuchen este manjar que yo tengo aquí escuchen esto muchachos parece que te picco una vez parece un meme oye manunca batida oigan esto señores si ustedes quieren ganar dinero oigan esto aquí que vengo ahora Washington y Oakland si usted mete 100 dólares se gana 500 mil dólares si lo que pasa es que es difícil que lleguen por eso no pero por eso como te va a ver a Washington ganando 50 juegos a Oakland oye que tú te ganas para que los 100 dólares si el mundial de fútbol se celebra en República Dominicana te dan un billón de dólares es verdad Washington y Detroit también con 100 dólares te ganan 500 mil dólares Anaheim y Washington o Anaheim y Cincinnati también mete 100 dólares te ganan 500 mil dólares Colorado y Anaheim 500 mil dólares te ganan con 100 dólares sin temor a equivocarme Yankee contra Me debe ser la serie más rentable pero claro está en número uno el palé vamos a que la gente tenga la oportunidad en los mineros atención los mineros pero vállamelo hombre tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego llama y se parte del show 809-333 o tengo que decir el guión no creo que tenga que decir el guión o si o porque le pusiste el guión 809-333 guión no suena raro le hace falta como un ritmo la mejor excusa es tu momento mañanero llama ahora 809-333-1057 llama ahora hello buen día mañanero dale la serie más rentable siempre ha sido Yankee y y los Dodgers por tradición ay los Yankee y los Dodgers buen dato buen dato pero ahora está favorito como dije ahorita no pero digo si pero digo rentable en cuanto a a buena llamada buena llamada coño los Dodgers si hola buen día buena dale boli depende tu tienes varios puntos de vista de los rentables porque para el país para Estados Unidos Yankee y Dodgers serían más rentables porque se mueven la economía de los dos estados se mueven más vuelos si ahora Yankee y Mates con el Nueva York de cabeza que eso sabe que los dos son rentables pero al país le convendría más Yankee y Dodgers porque tú vas a mover más 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 y son mercados los dos mercados mercados grandes mercados grandes pero no fueran más rentables digo yo prácticamente para para Estados Unidos no espérate no espérate yo sé una buena serie la va a dañar tú no te lo imaginas confía en él confía en él Yankee San Diego es verdad buena esa no el que Yankee San Diego San Diego está en la vida hermano Yankee San Diego Machado yo no soy el que más hace de eso yo no soy el que más hace de eso bro y la comunidad latina está bien Yankee San Diego pero este hombre acaba de mencionar a Los Ángeles exacto está bien los Dodgers están en la vida los Dodgers otra opción es verdad quien tiene un mejor branding los Dodgers los Dodgers mi amor pero ahora mismo Yankee San Diego hermano el béisbol es de tradición no estamos hablando de la actualidad no el único equipo que año tras año mete casi 3 millones de gente los Dodgers los Dodgers los Dodgers usted es un disparatoso y usted no sabe nada disparatoso porque dime una opción no lo voy a decir el disparatoso es tú que no estás opinando el silencio tuyo es un disparate San Diego ha crecido últimamente dígame recuérdale que los Washington ganaron una serie mundial y no son populares están en la capital San Diego está en un campo de California San Diego para veteranos San Diego no trae público no le digas nada que usted no sabe de eso yo sé yo me coloco la geografía yo fui al único que dijo que fue un error de canoa que ya ve negociar con Seattle que era un campo y perdía fuerza porque tú viste de los Yankees para coger para Seattle hermano era internacional míralo ahí claro yo estuve allá en San Diego hermano pero yo no estoy hablando por eso gracias a presidente que me llevó la mejor cerveza la mejor cerveza la única yo fui a San Diego hermano en San Diego no hay vida San Diego no hay vida alojo no es lejos hello hello buen día buen día dale ni los mosquitos boletri boletri mi amor no siga dando jugada que ya yo perdí demasiado dinero manolo manolo dime tú sabes que era el chipero y un guito que el que boletri pero mi hijo espérate cómetelo boletri si no pudiste ir a los praditos yo la tengo aquí gracias a nuestros gracias boletri pero gracias a nuestros amigos de cervecería nacional dominicana la mejor cerveza gracias a nuestros amigos de altiz buena noticia viene duro esos dos grandes esas dos marcas comercial de este país boletri boletri gracias a credit max gracias a red gracias a ferremix estaremos del 10 al 17 en el clásico mundial de béisbol y una de la entrevista gracias a la fontaine confirmada fómalo ahí por favor estará conversando con nosotros en riquito roja en tribeca restaurant el 15 de marzo de este año estaremos en tribeca restaurant confirmado en tribeca deberemos pedirle perdón al país yo le pido perdón no porque tú eres noble a usted le falta la noble perdóname enrique roja yo no traiciono a los hermanos 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 Gracias.